La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tivisay Lucena, reconoció el equilibrio informativo de Benevisión en plena campaña electoral. Marieta Puche nos va a ampliar la información. Están funcionando con un equilibrio que pudiéramos decir que va jugando entre 49 y 50. En este rango podemos ubicar a Benevisión. Lucena también resaltó el desequilibrio que existe en otros medios de comunicación en la cobertura de los actos de campaña de cara a los comicios presidenciales. Quiero decirles además, en relación con esto, que se mantienen los desequilibrios por cada uno de los candidatos de su preferencia de canales como Globovisión y como VTV. El CNE ratificó a través de un monitoreo científico el equilibrio informativo que caracteriza a Noticiero Benevisión en cada una de sus emisiones. Marieta Puche, Noticiero Benevisión.